Y mirá, lo grité como el gol de Maradona a los ingleses, más o menos, los dos, el con la mano y el otro. Increíble, increíble, se sigue profundizando el modelo. Hay un ejemplo claro, Allende cuando nacionaliza el cobre en Chile, es una visión estratégica. Los recursos naturales tienen que estar en manos ni más ni menos que de la patria. El turco Menem regaló el subsuelo de la patria y regaló e hipotecó el futuro de 40 millones de argentinos. Los gallegos tendrán que patar en el CIADI, el CIADI obviamente no va a fallar en contra, pero bueno, nosotros tenemos la legitimidad y la convicción, la presidenta, de que el rumbo está claro y eso es lo que se le puede decir de todo, menos que no tengamos en claro hacia dónde queremos que vaya este proyecto nacional y popular. Un ejemplo es la lamentable tragedia de once. Ahora somos 40 millones de ingenieros ferroviarios. Cuando el turco concesionó y se levantaron kilómetros, miles de kilómetros de vía de ferrocarril, dejando en la calle a un montón de gente y enterrando pueblos enteros que vivían de la comunicación y el comercio con el ferrocarril... ¿Aplaudimos? No, no, muchos aplaudieron, muchos agoreros del neoliberalismo como Neustad y más, fogonearon todo eso. Algunos militantes estábamos, no porque seamos iluminados ni mucho menos, sino militando en otro lado y bueno, pero lamentablemente la sociedad lo avaló con el voto. Menem ganó tres veces una elección. Tres, no dos, tres. Pero bueno, hay que hacerse cargo como sociedad y que este país lo construimos entre todos. Nosotros estamos convencidos que este proyecto nacional y popular, que es el kirchnerismo, es la instancia superadora del peronismo del 45, ¿por qué? Porque tuvo que... el peronismo del 45 arrancó de cero, no había derechos sociales ni políticos de los trabajadores y arrancó de cero y construyó y le cambió la matriz política de Argentina. El kirchnerismo tuvo que trabajar en contra del mismo peronismo, si se puede decir peronismo, que fue el menemismo, que arrió todas las banderas del peronismo. Entonces, trabajar eso, el cambio es cultural, va a llevar años, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino y yo celebro que haya un montón de pibes jóvenes que militen en política y cada uno es donde puede, donde se siente identificado con tal o cual espacio político. Gracias.